Ah, no, mira a ver cómo tú coges esa parte ahí. ¿Está todo bien? Para arrancar con la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, que está haciendo una gran labor, señores, y a veces sin hablar mucho, sin decirlo, pero la labor que ella hace es muy interesante. Pues, directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, nosotros le agradecemos bastante el hecho de que usted haya aceptado esta entrevista aquí en el Puerto TV y deseamos que usted nos explique qué se está haciendo en este momento de pandemia para garantizar que el consumidor no sea estafado por los comerciantes y los productores. Muy buenas noches, William. Muchísimas gracias por permitirme llegar a tu público. Muchos canales, como le explicabas a la persona que llamó, así que tenemos la oportunidad de saludar a las personas de Estados Unidos que están conectadas, a todo el pueblo de Villa Altagracia y a todas las otras personas que van a verte y a verme por atención a través de los canales de YouTube y los otros medios digitales que están utilizando. Pues, para nosotros es importante decirle a las personas que en esta época de pandemia del COVID-19, que nadie lo está esperando, hemos estado trabajando en dos vías fundamentales. La primera es garantizar alimentos y productos esenciales a la población. Garantizar alimentos y productos esenciales es una labor de día a día porque de lo que se trata es que las personas puedan encontrar la comida que necesitan. Y justamente, pues, además de eso, de que la puedan encontrar, que no haya ningún tipo de afectación en cuanto al precio. Es importante destacar aquí que el gobierno central, a través de dos programas importantes, ha creado condiciones para que las canastas básicas se mantengan. Lo primero es que todos nosotros recordaremos que el presidente de la República dispuso que de manera temporal todas aquellas empresas que están paradas puedan los trabajadores recibir un apoyo a través del programa FASE y ese apoyo, pues, económico que le está dando el gobierno a aquellas personas que tenían trabajadores inscritos en la Seguridad Social ayuda a que las personas puedan tener el dinero para comprar los alimentos que necesitan. Directora, ¿qué están haciendo ustedes para evitar que esa gente que está recibiendo ese dinerito que le está asignando el gobierno, cuando vayan a los supermercados y a los colmados, se han estafado porque aumentaron todos los productos? Pues es así. Nosotros estamos trabajando en los colmados, en los supermercados, en los centros mayoristas para garantizar que los productos no sean afectados por ningún tipo de situación que lleve entonces a que el dinero que reciben las personas se pierda en el camino. Aprovecho para decirte que tenemos una labor de monitoreo de precios diarios. En la semana pasada estuvimos varias veces en Villa Altagracia. En los colmados, ¿qué buscamos? Buscamos que los colmados mantengan la estabilidad de precios y que si hay algún precio que haya aumentado, tengan la necesaria obligación de notificar al ProConsumidor por qué ha aumentado esos precios. Y en el caso de que no hagan esa justificación, pues estamos sometiendo a los dueños a los colmados. El interés de nosotros no es someter a nadie, no es multar a nadie, pero en atención a que tenemos un objetivo fundamental, que es garantizar que las personas reciban de manera oportuna su dinero, pues no podemos ahí ser contemplativos, ni darle oportunidades, ni darle, como dice la gente, a veces damos un chance, no podemos darle chance, porque de lo que se trata es de que el dinero que la gente recibe, porque el gobierno hace un gran esfuerzo para entregarle dinero a través de FASE o a través de la tarjeta Solidaridad. Entonces, ese dinero que las personas reciben, que llegue a los más necesitados y que no se afecten al final porque los precios hayan aumentado. El operativo que hicieron en Villa Altagracia. Lo que puede haber, perdón, bueno, yo le decía que las multas que nosotros podemos poner son multas muy altas y que las personas que se arriesgan a aumentar los precios inadecuadamente pueden recibir una multa hasta de 5 millones de pesos. O sea, que no debe de ser negocio para nadie, aumentar los precios y arriesgarse a que el proconsumidor le ponga una multa de 5 millones de pesos. Entonces, la otra cosa que quiero decir es que nadie puede dejar de lado la necesaria respuesta que hay que tener a los programas de solidaridad. Si a alguien le suben el precio por comprar con la tarjeta o por pagar con su cédula, también puede denunciar al proconsumidor que nosotros también en esos casos podemos multar al establecimiento porque está siendo un acto abusivo en contra de la mayoría de la población. De eso se trata nuestro trabajo, nuestro día a día y pues estamos a la orden a través de ustedes y de cualquiera de los medios que nos escuchan. Usted dijo el día pasado que los establecimientos comerciales supermercados y otros deben tener el precio público de la mercancía donde la gente cuando vaya vea el precio y pueda apreciar si lo están estafando o si están mediendo precios. ¿Han encontrado establecimientos que han tenido que sancionarlo por esto? Sí, William, los colmados no están acostumbrados a poner el precio visible. No era una práctica en los supermercados poner el precio visible, pero en los colmados no. Entonces estamos dándole las instrucciones a los dueños de los colmados para que el precio lo coloquen de manera visible y de hecho estamos dándole unos módulos donde pueden colocar el precio. Se trata de saber el precio del arroz, de la habichuela, del salami, de las sardinas, del huevo, de la leche y de los principales productos de la canasta básica para que cuando la gente compre a través de la tarjeta sepa lo que se está llevando. Y además, ojo, estamos exigiéndole a los dueños de los colmados que entreguen un recibido. No es necesario que tengan una caja registradora ni nada por el estilo para hacer recibido. Porque le lleven en un papel a las personas lo que compraron es suficiente, pero también necesitamos que la gente se lo exija. Porque a partir de que la gente se lo exija nosotros vamos a tener un medio de prueba para demostrar cuando hay abuso en los precios. ¿Cuáles son las mayores sanciones o la mayor frecuencia de violaciones que ustedes observan en los comercios? Son muchas. Una de las cosas que históricamente nuestro consumidor ha estado trabajando es para que el manejo de alimentos se haga de manera adecuada. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de que en los establecimientos que venden comida haya limpieza. Y la limpieza es consustancial con la venta de alimentos. Nos podemos enfermar por un alimento que consumimos que estén en malas condiciones. Una lata bollada, una lata que tenga heces de ratones o que tenga orina de ratones puede conllevar a la muerte a las personas. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en eso. En esta situación del COVID no ha sido la excepción. Y también en estos momentos estamos haciendo mucho énfasis en que los colmados no vendan para un público que se quede ahí. Es decir, que los colmados no tengan disponibles sillas, que no tengan disponibles mesas para atraer a las personas a que sigan consumiendo en sus instalaciones. No es el momento de hacer reuniones sociales, ni siquiera en el colmado, que es nuestro punto de referencia. Pero en estos momentos hay que mantener la distancia social. Y por eso hemos hecho mucho énfasis en eso. Incluso, lamentablemente, hemos tenido que cerrar muchos comercios a nivel nacional donde en el colmado se escucha una música, tienen unas bocinas grandísimas para atraer a la gente y ya están vendiendo bebidas alcohólicas para el consumo ahí mismo. Hemos tenido que cerrarlo. No es nuestra idea. Los colmados son un elemento importante en esta crisis para el suministro de alimentos y que la gente pueda comprarlo. Pero cuando hay estas prácticas, entonces la gente que no está bebiendo se puede enfermar porque el dependiente descuidó quizás sus condiciones de limpieza y demás para atender a la gente que estuviera bebiendo. Así que en esas condiciones pues hemos tenido que tomar estas medidas drásticas del cierre. Eso además, como Dios decía hace un momentico, de las multas, en el caso nuestro pueden llegar hasta 5 millones de pesos. Señora directora de Proconsumidor, ¿y la gente? Un establecimiento más caro. ¿Y la gente? ¿Perdóname? ¿La gente está empoderada? ¿La gente se queja? ¿La gente llama a Proconsumidor a quejarse de algunas acciones en los comercios? La gente se queja, pero es bueno llegar a medios como el de usted. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a otro público que no es el público de los canales, por ejemplo, tradicionales, sino es un público de una localidad particular que también sufre condiciones particulares. A toda la gente desde Villa Altagracia, a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del país, que sepan que hay un teléfono, es el 809-1200-8555 que pueden llamar sin ningún tipo de cargo y en ese teléfono no solamente porque le haya vendido más caro, sino también porque tenga cualquier situación particular que le afecte a usted como consumidor. Repito el teléfono, 1-200-8555 y ese teléfono lo pueden marcar desde cualquier parte del país. Si alguien es más tecnológico, tenemos un app que se llama Proco App, Proco de Proconsumidor APP, y está disponible para todo teléfono. Ahí puede poner cualquier tipo de situación que les afecte. Es bastante fácil, o sea, que lo pueden utilizar en cualquier situación. Y si quieren, y también son más tecnológicos, pueden entrar a la página Proconsumidor, www.proconsumidor.gov.deo, donde podemos tener la oportunidad directamente de un chat donde usted pone las quejas que tiene y se le da una orientación personalizada de su caso en particular y con las recomendaciones que Proconsumidor le puede dar para protegerlo a usted, a su familia, a sus intereses económicos, su salud y todo lo demás vinculado al consumo. Señora directora, hay en el país varios organismos que yo digo que son con una especie de competencia a Proconsumidor y que la gente pues tiene gran confusión. Por ejemplo, una gente cuando tiene inconveniente con una telefónica o una empresa que suple internet cree que puede ir a Proconsumidor pero yo tengo entendido que eso no es Proconsumidor que es Indotel. ¿Qué tienen ustedes que velar en esas empresas telefónicas? ¿Qué le corresponde a Proconsumidor y qué le corresponde al Indotel? Es importante esa pregunta porque nos permite aclarar cuál es el ámbito de acción de Proconsumidor. Proconsumidor no tiene las competencias cuando usted se le gasta los minutos más rápido o su plan no fue lo que usted esperaba porque eso como bien usted dice es competencia del Indotel. Ahora, si usted compra un aparato telefónico aún sea en esa misma telefónica en esa misma compañía de teléfonos y el aparato no le sirve pues sí puede reclamarlo a Proconsumidor. También aprovecho para decir que nosotros no tenemos competencia en los temas eléctricos cuando la factura de la energía le llega muy cara o cuando usted entiende que hay un consumo que no le corresponde no es a Proconsumidor que tiene que ir tiene que ir a Protecon que es un organismo similar que nosotros pero para los servicios energéticos. En esa tesitura quiero decir que nosotros tenemos competencia nosotros tenemos competencia para los temas de alimentos nosotros tenemos competencia para todos los electrodomésticos todo lo que tiene que ver también con viviendas y cuando hablo de viviendas hablo de viviendas que tienen problemas como filtraciones como los pisos rotos que usted compró y están dañadas tenemos competencia para todo lo que tiene que ver con servicios por ejemplo si usted pagó por un servicio que era un plan de tantos años que usted iba a recibir al final algún beneficio y no lo tiene nosotros podemos verlo en fin hay muchos aspectos que son de nuestro día a día de nuestro vivir porque cuando nos levantamos estamos consumiendo la pasta de dientes que nos sirve para cepillarnos los dientes en la mañana es parte de todas las cosas que consumimos todos los días y que a veces no nos damos cuenta señora directora de Pro Consumidor hay otra otra queja frecuente de los consumidores que yo sé que tampoco le corresponde a Pro Consumidor pero que la gente cree que Pro Consumidor como es un organismo que tiene mucha actividad en la rama del consumidor la gente cree que todo le corresponde a Pro Consumidor que es cuando tienen inconveniente en una entidad bancaria cuando hay un banco que le pone la tarifa muy alta que le está cobrando demasiado eso le corresponde a Pro Usuario Pro Usuario es otra dependencia del gobierno central y es específica para los servicios financieros los servicios financieros es todo lo de tarjeta de crédito los intereses de la tarjeta los cargos adicionales que usted puede recibir con una tarjeta todo lo que tiene que ver con los cargos que a veces los bancos hacen de un porcentaje por un concepto que a veces no entendemos y que nos preocupamos porque de buena primera encontramos que en nuestra cuenta bancaria teníamos 500 pesos 600 pesos y de momento no tenemos nada por el contrario a veces debemos esos cargos lo ve Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos en términos generales vuelvo a decir hay otros temas que no son de nuestra competencia por ejemplo la protección de la salud a través del sistema de la seguridad social le corresponde a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social que es la vida la gente la conoce como la vida así que si usted tiene una cobertura ahora mismo por el tema del COVID por ejemplo las ARS están obligadas a darle la cobertura de si tiene el problema lamentablemente si se le presenta el COVID las ARS están obligadas a darle la cobertura si no lo hace puede poner su queja en la vida en la Dirección de Información y Defensa a los Afiliados de la Seguridad Social y así bueno hay una serie de casos donde hay competencias compartidas por ejemplo en el mismo tema de salud si hay si hay una una persona que no tiene por ejemplo seguro y le cobran en exceso en una clínica si puede reclamar en en Proconsumidor ahí hay algunas algunas competencias compartidas pero en términos generales pues es importante que se sepa que cualquier información que llegue a Proconsumidor se encausa es decir que si usted puso su reclamación a Proconsumidor y no a Proconsumidor que le corresponde nosotros lo ayudamos a encauzar su reclamación a donde debió de ir desde un principio así usted no pierde su tiempo lo que yo sí creo que eso es la clave que Proconsumidor sirva de enlace porque las demás instituciones que tienen que hacer ese trabajo de protección al consumidor en otras entidades hay mucha queja de los usuarios porque no es lo mismo cuando van a Proconsumidor que cuando van a una de esas otras dependencias entonces creo que usted como directora de Proconsumidor va a tener que dar una clasecita a esos organismos que tienen que ver con otras dependencias que tienen que proteger pero es importante que se sepa que esto parte de buscar soluciones y algunas de esas soluciones pues pasan por la atención y el servicio que es lo que nosotros queremos que reciba cualquier gente que va a Proconsumidor hay otra cosa señora directora de Proconsumidor hay una cosa que nosotros que nosotros nos preguntamos y muchos en el país se preguntan aquí en República Dominicana no hay control de precios en términos generales nuestra legislación no prevé control de precios porque nuestra legislación es una legislación hecha al amparo del libre mercado nosotros podemos intervenir cuando como yo decía al principio hay especulación cuando no hay forma justificar los precios porque si hay una justificación con razones el mercado establece sus propias condiciones sin embargo estamos en una condición particular porque estamos ahora mismo en una situación de excepción en términos generales en el país se fijan los precios de los combustibles esos son los precios que están fijados donde hay un control porque yo le pregunto esta pregunta porque ahora mismo por ejemplo hay una abundancia de pollo por ejemplo y el pollo en granja ha bajado bastante en los últimos días sin embargo en los colmados en los sitios de los barrios donde pican pollo lo están vendiendo igualito que como estaba antes nunca baja entonces si no hay un control pues imagínese eso está a la oferta y la demanda lo que nosotros hacemos en ese momento yo empecé diciéndolo es intervenir en la cadena de comercialización buscar la forma de que el enlace original es decir el productor primario pues tenga la forma de incidir en que haya precios adecuados y que el intermediario no abuse de ese poder que tiene de la necesidad que tiene la gente de comprar usted me mencionaba carne de pollo pues de la necesidad que tiene la gente de comprar carne de pollo que el el que le va a vender que es el punto final de la cadena no abuse de eso y nosotros vemos entonces en la cadena de comercialización donde se produjo el aumento y tienen que justificarlo y si no lo justifican pues ahí podemos interponer una acción por especulación yo noté el día pasado señora directora que había algunos productos que no estaban ofertándose en supermercados de Villa Altagracia por ejemplo no había chocolates chocolate de ese que usa la gente común y corriente no había como que se casó yo no sé y qué pasó algunas empresas cerraron pues y no estaban supliendo el mercado mira ha habido situaciones particulares porque como yo digo nadie está preparada para el COVID el COVID llegó es una realidad y las mismas empresas y las mismas fábricas se han tenido que adecuar a la nueva realidad con los chocolates y usted lo mencionó las dos grandes empresas que hacen chocolate estaban preparadas para suplir una condición normal del mercado pero de buenas a primeras tuvieron algunas dificultades de personal porque el personal mayor de 60 años acuérdense o el personal que estaba enfermo hay una disposición de que permanezcan en sus hogares y el otro tema fue el distanciamiento social que hace que las empresas pues necesariamente tengan que donde antes habían dos operarios poner un operario eso eso le pasó a todas las empresas algunas hicieron la reconversión muy rápida otros no lo hicieron tan rápida pero lo que yo quiero indicar es que hay productos que se pueden escasear temporalmente pero que ha habido una bastante estabilidad en que lleguen los productos a los lugares de venta nosotros hemos estado haciendo para ver donde hay problemas y garantizar que haya abastecimiento en esos lugares pasó en San Francisco en Macorís pasó un momento en agua en otras provincias también donde por razones puntuales ha habido problemas pues hemos estado trabajando ahí y como yo le decía hemos garantizado en general abastecimiento y que no se desesperen la gente cuando no hay un producto el chocolate es fundamental nosotros cenamos con ese chocolate caliente a veces con agua a veces con leche pero hay otro sustituto y lo importante es que sepamos por ejemplo no hay chocolate pero miren en estos momentos hay fruta muy buena tenemos la temporada del mango podemos hacer tanto jugo con mango el mango está barato tenemos en estos momentos guineo tenemos tantas frutas tropicales que nuestro país la produce y muchas otras cosas que vamos a ser creativos y